Es un vicio el hecho de que un director o profesor sancionado va a las UGELs y a veces terminan de especialistas. Así es. Lo más grave es que esto se incida en la educación, donde nosotros supuestamente debemos ser el ejemplo y en segundo lugar enseñamos a criaturas, a futuros ciudadanos del país. Entonces ahí está la gravedad. Por más presupuesto que logremos conquistar un mayor presupuesto, por más capacidades que le pongamos al trabajo, pero si eso se escurre porque se lo absorbe la corrupción en el sector de educación, no vamos a poder hacer nada. ¿Usted es un padre de familia, profesor o director? Al Ministerio de Educación y al CASE llegaron más de 3.000 denuncias. ¿Cuántas de estas denuncias han sido procesadas y cuántas de estas denuncias han sido realmente investigadas y cuántas de estas han llegado a sanción? Seguramente es mínimo. Ya se ha tomado la decisión de transferir a las unidades de gestión educativa local el área de quejas y denuncias y conciliación del centro de atención a la comunidad educativa. Mi llegada a la Dirección Regional de Educación obedeció a un proceso de convalidación social, digamos, entre instituciones de prestigio de Arequipa que, gracias a la gestión de Manuel Iguiñez, que quiso democratizar la elección de director, recogió opiniones. Y entonces yo no he ido ahí con otro interés que el de servir. Uno de los más grandes retos que tuvo mi gestión y que lo impulsó el ministro Lynch fue el proceso de nombramiento de docentes vía un examen y vía una evaluación muy rigurosa, muy democrática. Entonces descubrimos la inmensa cantidad de certificados falsificados que los profesores presentaron para el proceso de nombramiento. Y lejos de simplemente soslayar, cosa que me aconsejaron los funcionarios de la DREA, que eso aparecía todos los años, ¿para qué te haces problemas? Eso pasa, no es culpa de los profesores, la política era otra y empezamos a denunciar. Son docentes a quienes aún no se les ha adjudicado las plazas del concurso de nombramiento, debido a que sus expedientes se encuentran en observación. Y por tal motivo optaron por protagonizar esta arriesgada forma de protesta, amenazando cada instante con cortar la soga, tal como lo captaron las cámaras del noticiero. La reacción de los docentes fue totalmente sobredimensionada. Ellos exigían la inmediata presencia de la directora de la DREA, Esperanza Medina. Eran fuegos por todo lado y todos los días, y cuando los lográbamos apagar, entonces la ira era mayor. ¿Por qué la sacaron en el mejor momento? Creo que la forma habría que preguntarle al ministro por qué. Entonces, esa consecuencia, lo que nos trae ahora múltiples problemas, como si fuera pecado obrar de esa manera. Falla declarando Esperanza Antonia Medina de Miranda, autora del delito de abuso de autoridad previsto en el artículo 376 del Código Penal, en agravio del Estado, por lo que le impone un año y seis meses de pena privativa de la libertad. Yo no estoy de acuerdo, no he cometido ningún delito y voy a apelar. Muy bien. La sentenciada apela de la sentencia. Toma usted asiento. Y es por eso que nadie se atreve a hacer ninguna cosa consecuente porque es costoso. Imagínate un año y medio de privación de la libertad, de antecedentes penales, pago. Es decir, es indignante, pero en mí no hay ningún arrepentimiento y al contrario, esto estimula a seguir luchando porque uno constata la injusticia. Y bueno, claro, choca, pero fortalece también. Lo que nosotros tenemos que hacer es prevenir la corrupción. El proyecto lo que hace es crea mecanismos para prevenir, para controlar y por supuesto sancionar la corrupción, ¿cierto? Pero desde abajo. O sea, con lo que le da la ley. La ley general de educación crea los consejos educativos institucionales a nivel de la institución educativa, es decir, las escuelas. Lo que queremos hacer es fortalecer a estos consejos educativos institucionales para que se aboquen a ver aspectos de denuncias, de quejas, de moralización en cada uno de los sectores. Yo creo que para moralizar simplemente hay que poner en vitrina lo público, hacerlo público, realmente público. Y eso se hace con la participación ciudadana y con el cumplimiento eficiente de los roles y de los instrumentos que tiene el sector para eso.